Jugando es como los niños aprenden mejor. Les ayuda a poner sus pensamientos en palabras. Esto estimula la imaginación y les enseña sobre sí mismos y sobre el mundo que los rodea. Juegue con su hijo. Vístase y pretenda con ellos. Diviértanse en la cocina. Usen marionetas para contar una historia. Nunca es demasiado pronto para empezar. Esto es fácil de hacer cada día, donde quiera que esté. Leer, escribir, cantar, jugar y charlar. Cinco pasos sencillos para el éxito. ¡Suscríbete al canal!